¿Qué te comentas sobre tu accidente de quedarte al medio? Que... 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 No sé qué decir Vamos, tú puedes ¿Qué opinas? ¿Diste un buen espectáculo? Sí, creo que toda la gente se dio cuenta de que... que al medio de todo el tránsito esto nunca me haya pasado ni en París, ni en Nueva York, ni en Brasil, ninguna parte y me pasó aquí en Valdivia ¡Casi muero! ¿Qué malo se me hizo sin mí? ¡Estás bien!